El primer domingo de la Estanagücia de Bilbao tiene una protagonista, Bali la ballena, un hinchable gigante que esta tarde ha recorrido toda la Gran Vía acompañada de sus familiares y amigos. Este espectacular desfile es sin duda uno de los actos festivos que más público atraya. Además es que esta tarde ha acompañado al buen tiempo y no como ayer, cuando la lluvia quiso estar en el multitudinario arranque de la Semana Grande de Bilbao acompañando al símbolo de las fiestas, Marijaya, a la chupinera y a la pregonera. En Bilbao la Semana Grande tiene nueve días con centenares de actividades gratuitas para todos los gustos y para todas las edades. Talleres infantiles, conciertos, concursos gastronómicos, fuegos artificiales... Todo acabará el próximo domingo con la quema de Marijaya en la Ría.